Ay, ya por fin me dieron mi cita para... No les quiero enseñar mucho, pero ahí se ve. Así que este, a ver qué me van a decir. Luego yo quiero que me lo quiten antes que nazca la bebé. Estoy como nerviosa. Mi Nachi es la que me va a llevar porque mi esposo se va a quedar. Haciéndolo del baño. Este, tengo miedo. Yo soy bien miedosa para ir al doctor. Pero, este, allá me verán y cuando vaya yo a dar a luz. Nunca había estado así, tan así. Miren, hasta siento que me salta el dedo, el dedo, el lobo. Ya casi llegamos. Mi Nachi aquí viene manejando. Y ella maneja desde que tenía 14 años. Y a los 10, no, a los 14, a los 16 agarró su licencia, ¿no? Mi permiso. Ah, su permiso. Y ya después, a los 18 agarró su licencia. Porque fue lo de la pandemia, ¿no, Nachi? Así que, vengo bien segura con ella. Sí, así me puedo dormir a gusto, así. Ya estamos aquí. Miren, ya pasó la doctora. Pues, me dijo que si yo pensaba darle pecho a mi bebé y le dije que sí. Y me dijo porque te puedes esperar dos meses si quieres en lo que la bebé se acostumbra al biberón. Y yo no quería que ella se acostumbrara al biberón. Yo le dije, ¿puedo venir hasta los cuatro meses? Y me dijo, no. Cuando ella tenga dos meses, vienes y probamos la cita para un mes después. Porque te tengo que anestesiar toda. Y, pues, te tengo que sacar, pues, eso desde la raíz. Entonces, me dijo que fue, es como sangre que se quería salir. Sí, no, Nachi, ¿cómo fue? Ajá, dijo que era como un blanco eso, pero que no era lo que tenías. Que era algo extra. Así que, pues, se tiene que ponerse en anestesia y todo eso. No le puede estar dando el comer a la vida. Ajá, y yo no quiero. Pues, yo le pregunté que si era peligroso. Cualquier cirugía es peligrosa, obviamente, ¿va? Pero dijo que, dijo que no, que nada más le tengo que dejar de dar pecho a mi bebé por unos días. Y yo no quiero. Mis hijas, este, mía y Keri nunca se acostumbraron a tomar en biberón. Y por eso yo no quería comprar. Yo pensé que iba a ser lo mismo con esta bebé. Y me sacaba la leche y así. Y ya después ellas se la fueron tomando en vaso. Pero voy a tener que acostumbrarle al biberón y yo no quería. Pero me dijo la autora, no fue tu culpa. Pues, ella me dijo, no fue tu culpa. Pero fue de que cada vez que fuiste a emergencias, te estuvieron abriendo. Porque yo iba a emergencias y se miraba como sangrecita. Entonces, ellos me cortaron y me exprimían. Entonces, dijo, a la hora que te estuvieron exprimiendo, Te sacaron, este, la sangre. Sí, ¿no? Así dijo, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero dijo que no. Que no. Y entonces el error fue de que no fui con un especialista primero. Y pues ya, ahora, por no informarme, por no, por muchas cosas. Pues solo Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Pero no quería que fuera así. Yo quería disfrutar bien a mi bebé. Y me dijo que tengo que, este, que ella no sabe cuánto más me puede seguir creciendo. Pero sí, tiene que, que pararlo.